Bueno, a partir de ahí se han renovado las mismas particiones que están en el grupo. Presidente. 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 ¿Cuándo se pone en marcha la temporada? ¿La temporada en este caso? ¿Cuándo empieza a funcionar el equipo? La temporada en este juego. Creo que... No, 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 no. No sé si tenéis pensamiento de ver un poco la castilla del entrenador. Porque la imagen que está dando el equipo no... No sé si habría que definir un poco los humos, ¿no? Sí, de hecho ya hemos tomado medidas en el asunto y hemos puesto en su conocimiento. Hoy tendrá la normativa interna del club a ser abrigada, pero con todas las consecuencias. Y con una seria apretencia de que ese hecho no se va a operar el equipo. Se ha pasado la primera jornada de la liga. Suspensión y este año no comienza la competición. No comienza la competición. Y más, no representando los intereses del club. Cuando es sancionado por tres partidos en una competición que no tiene nada que ver con el club. Realmente, al que está recurrido... Sí, sí comienza. Sí comienza. Sí comienza. En el sentido de que hay un bloque de tres equipos que sabemos todos. Que son inalcatables, paranás, para los del resto. Pero hay otro bloque de equipos. Medialmente, ya no se considera de los que van a pelear por el descenso. Si mete el carnicel, si mete el maracón... El planteamiento que vosotros tenéis desde la junta directiva. Nosotros el planteamiento que tenemos, evidentemente. Que hay tres clubes que van a estar en un escalón o dos o tres escalones por encima del resto. Luego, creo que hay un paquete de ocho club, nueve. Que estamos nosotros en esa segunda línea de batalla. Y luego ya el resto del club, hasta completar los 16 equipos. Eso para luchar claramente por conservar la categoría. Yo creo que la plantilla, si logramos terminar de confeccionar la gol, lo que queremos, se nos queda una plantilla. Con la experiencia que tenemos, todos sabemos que esto es un juego y un deporte. Y dependerá de que el balón entre o no entre. Pero yo creo que se nos queda una plantilla, yo diría que más competitiva que en el año anterior. A pesar de no contar, como digo, con algunos jugadores que necesariamente saldrán del club. Por muchas, por una o por otras razones, vale. ¿Molina sigue siendo transferible a pesar de la situación que se ha planteado en el sistema de Chema, y el doctor Victor Hecho que era para vosotros y se va al Barcelona? Molina nunca desde el club, nunca lo hemos declarado como transferible. Molina lo que pasa es que salió publicado en un medio de comunicación a nivel nacional, que no existía por el doble penalti o tal. Una información que fue rectificada por nosotros y pedida. Nosotros habíamos hablado con Molina en ningún momento en la transferible del club. Eso no quiere decir que a lo mejor hubiésemos contado con Chema. Pero por posibilidad de haber cedido a un equipo filial, alguno ha contado. Dependiendo a Fabio o a Chema. Molina le queda un año de contrato y nos va a cumplir con el club. Y bueno, en el futuro, Dios dirá. ¿Cuál es el tema de Sergio Luzano? El tema de Sergio Luzano está prácticamente, prácticamente casi... A falta de muy pequeños flecos, prácticamente al 95% ya cerrado con Barcelona. ¿Han subido los restriculórios? Nosotros en el aspecto de negociar hemos llegado hasta la negociación que entendíamos que era justo para el club. No, tampoco es lo que veníamos comentando antes de subir. La cuerda se puede tensar hasta un punto, pero tampoco lo que no queríamos era terminar de respetar. Yo creo que... Que bueno, el acuerdo una vez que está hecho, yo lo considero un acuerdo satisfactor. Independientemente de que nos pueda gustar más o menos. Yo creo que es un acuerdo razonablemente correcto. ¿Y el acuerdo se llama...? ¿Cómo se llama el acuerdo? El acuerdo se llama... ¿Acuál es FIFA? En FIFA. Eso, permitidme que... Que me lo reciben. Pero bueno, como todos sabéis un poco... Las cifras que siempre ha mantenido el club. Este señor ha tenido un contrato con una cláusula de resistencia de 300.000. Nosotros hemos pedido 200.000. En esa decisión, pues... ¿Qué le habéis dejado de 150? Yo no lo voy a decir. 150 no. 150 no. No... No empezamos ya ahora. Y 150 no. O sea... Ha sido más cerca de lo que nosotros pedimos que lo que ellos ofrecían. Cuando se presentó Sergio Lozano, se presentaba como la joya del fútbol salvo. Se ha puesto de manifiesto que ha sido auténtica realidad, ¿no? ¿Tenéis otra joya en puerta? Ahora mismo como Sergio Lozano... Yo creo que no. Todavía. A lo mejor... Termino de descubrirlo este año o... A algún Sergio Lozano, no. Pero ahora mismo... A ver... A ver...